Para bailar mi ritmo, necesitarás poder locaderas, cintos de compás. Tampas y bailar no, se divirán tiranos, los chicos y grandes, todos por igual. Tampas y bailar no, se divirán tiranos, los chicos y grandes, todos por igual. Tampas y bailar no, se divirán tiranos, los chicos y grandes, todos por igual. ¡Gracias!